La costa caribe de Nicaragua es un lugar con un enorme potencial natural y turístico. La mezcla de culturas y etnias le da una riqueza única a este rincón del mundo. Sin embargo, hay graves problemas. La pobreza y la basura. La basura, que antes era en su mayor parte biodegradable, ahora lo es cada vez menos. Las bolsas y botellas de plástico están por todos lados. Cada vez son más los habitantes y mayor el volumen de desechos. El problema es tal que los mismos pobladores reclaman una solución de las alcaldías. La verdad es que es un pacto muy negativo para la sociedad. Además de que está afectando la salud de los ciudadanos de aquí de Blufi. La realidad de la situación es que todos los ciudadanos tenemos que afrontar el problema y que tenemos que tomar conciencia que el problema de la basura nos atañe a todos y no particularmente al gobierno municipal. En diciembre del 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y las tres municipalidades de Bluefields, El Rama y Corn Island unieron esfuerzos para tratar de enfrentar este gran reto. Y así es que nació el proyecto de la gestión integral y sostenible de residuos sólidos en la región autónoma de la costa caribe sur de Nicaragua. Con la participación activa y dinámica de los gobiernos locales, se lanzó una jornada masiva de comunicación que apunta a cambiar las actitudes de la población en cuanto a los desechos. Nosotros estamos conscientes de que no podemos con el 100% de la basura. Nosotros estamos recogiendo ahorita actualmente 30 toneladas de basura a diario. De esas 30 solo se está recuperando en el desecho de residuos sólidos un 20%. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a la población? Que vamos a seguir trabajando, pero necesitamos que la población nos apoye. Como alcaldía y como autoridades de la alcaldía, estamos concientizando a la gente, hablando a la gente por medio de la radio, por medio de capacitaciones. Para no dejar la calle sucio, tenemos panitas en colores que estamos dando por casa en los barrios y ellos están reciclando las basuras. Apostamos a que la gente, al finalizar el proyecto, tenga una actitud más responsable con el tema y que se involucre desde la casa, desde la comunidad, desde la ciudad. No solo en la recolección, no solo en hacer un mejor uso desde la fuente, es decir, la separación desde sus casas, sino que también participe en políticas públicas alrededor del tema. El segundo y tercer componente tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades. También se pretende crear pequeñas empresas de residuos sólidos que serían de la gente que hoy trabaja en los vertederos. Bueno, antes la situación de nosotros era bastante mal porque trabajábamos en un basurero cielo abierto. Ahora estamos trabajando en un relleno sanitario, como se le llama. Lo que hemos mejorado bastante es en la educación y el trato que nos dan los trabajadores de la alcaldía. Ahora pues que ellos los respetan. Antes trabajábamos en el cielo abierto, ellos no los respetaban, nos echaban a basura, los golpeaban, nos cortaban, salíamos agredidas por ellos, los trataban. Los miraban como igualmente como lo que se iba a depositar allá, como una basura. Pero hoy están viendo de que la gente, las nosotras mujeres recicladoras, estamos haciéndole un bien a la gente de Blufi, al pueblo, porque nosotros somos las que hacemos esa limpieza. Porque si nosotros no hiciéramos esa limpieza, saber cuántas toneladas de basura se acumularan. Desde un inicio, CoLab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ha estado involucrado en este proyecto y han enviado a estudiantes y profesores a capacitar y organizar a la gente para que logren un mejor nivel de vida. We at MIT's Community Innovator's Lab feel this work is extremely important because it not only provides livelihood income to people living in extreme poverty, but it also reduces the amount of waste that goes to landfill. What we have achieved thus far is we have organized waste pickers into waste sector businesses and we have provided co-creation workshops to organize the work that these waste pickers will do in partnership with the local municipalities. We will also be able to look at the amount of waste that is no longer going to landfill and that will be an indicator of a successful project. La ONG Blue Energy ha jugado un papel muy importante. Parte integral de este proyecto es dotar al rastro municipal con biodigestores que aprovecharán los desechos animales para crear energía, así como un fertilizante muy potente llamado biol. La idea es que a través de esta técnica de biointensivo nosotros podamos utilizar el biol que va a ser generado de los biodigestores para aumentar los niveles de producción a nivel local. Se supone que nosotros deberíamos de estar produciendo a nivel de la familia por lo menos alimentos básicos como hortalizas, algunas legumbres y entonces nosotros estamos promoviendo eso. En Bluefields ya se ha formado una cooperativa de mujeres llamada Luz del Futuro, que con el apoyo de la alcaldía ha logrado comercializar el plástico en Managua y sus ingresos han aumentado considerablemente gracias a esa cooperación. Muy bien, gracias a Dios por el momento, pues, para mí miro de que vamos adelantando en lo que es el trabajo y en lo que es el dinero, pues, porque ahorita agarramos en lo que es chatarra 1.200 y resto, y en lo que es botella agarramos 866 cortos. En el Rama, la alcaldía está jugando un papel beligerante y está apoyando las iniciativas públicas y privadas con muy buenos resultados. Es iniciativa de la gente formarse y organizarse en situación o un problema que ellos tienen. Aquí yo creo que es importante porque estamos formando la cooperativa en base a una necesidad que ellos hacen, que de ahí viven ellos, ellos viven de la basura, ellos viven de recolectar la botella y venderla, eso viven ellos. Entonces yo creo que eso es importante porque estamos dándole donde ellos, donde ellos están haciendo su negocio, donde vive su familia, donde come su gente. Entonces yo creo que por eso es que a lo mejor se están empoderando y con un pequeño esfuerzo nuestro y capacidad de ellos podemos consolidar esta cooperativa. La cooperativa, unidos por el bien común, en estrecha organización con la alcaldía, ha conseguido un centro de acopio y está abriendo nuevas rutas de recolección en la ciudad, trabajando con el sector privado y la alcaldía de forma muy positiva. Nosotros somos una cooperativa de una visión bien amplia y queremos ponerla en efecto, nosotros queremos trabajar en eso, en que la cooperativa no se quede y no controle nada más lo que es el residuo sólido del rama, sino de todos los pueblos que están alrededor del municipio. También se está trabajando con un grupo familiar, liderado por doña Rosa Urbina, quien tiene mucha experiencia en el tema, conoce el mercado y ahora con un poco de ayuda se están organizando mucho mejor. Primero comenzamos con los potes, el hierro, pues las chatarras. Después vinieron a decirles que le recogiéramos litros, entonces comenzamos a recoger litros. Un problema que comparten los tres municipios es el costo elevado de transportar el plástico y materiales reciclables desde la costa caribe hasta Managua. En Corn Island, el problema es más grave y complicado. Al ser islas pequeñas, no tienen mucho lugar para ser vertederos. El gran flujo de turistas supone una cantidad de desechos que sobrepasa la capacidad de las islas para gestionarlo. Y el costo de sacarlos es muy elevado. Y pienso yo que es hora que nosotros le decimos un paro, un alto a eso del plástico, pues porque nuestra generación futura que viene no va a poder aguantar ni va a tener un lugar aquí donde vivir por el montón de basura clandestino que se puede aparecer aquí. Y el último componente, el cuarto, que es sobre gestión de conocimiento. Recopilar toda la información que hemos tenido en estos componentes a lo largo del proyecto y cómo esta información puede sintetizarse y servirse para replicarse en otros municipios de la región o del país en contextos similares. Y por qué no, en otras partes de Centroamérica, donde tiene incidencia el programa de Naciones Unidas y el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, también que se pueda hacer algo similar. Creo que tenemos un momento muy oportuno para aprovecharlo y poder hacer que este proyecto sea un proyecto que pueda verse como ejemplo para otros lugares. ¡Suscríbete al canal!